¿Cuál es la causa del dolor? Lo más difícil, les voy a decir que sucede, es cómo identificas cuál es la causa del dolor. Es lo más difícil que lo estamos peleando. Es decir, no es fácil saber cuál es la causa del dolor a veces. Por eso con muchos pacientes. Y lo que estamos hablando de rodilla, por ejemplo en columna, este paciente tiene un disco negro. ¿Si lo ven? Este es normal, este está negro. Si es estricto, a lo mejor es la causa del dolor. Le hicimos una discografía y es un disco perfectamente normal. Es decir, no hay una relación directa imagen-dolor. ¿Es el dolor de donde viene? A lo mejor de las pacientes, a lo mejor de los ligamentos. ¿Por eso se le hace? Por eso a veces hacemos discografías y por eso ahorita lo que estamos haciendo es inyectar todo. Inyectas todo. Eso se llama estabilización ligamentaria. Usted iba a decir, pues inyectas todo. Como no podemos saber exactamente dónde viene el dolor, inyecta todo. Y segundo, la columna se compone de ligamentos, tendones, cápsulas, discos. El que falle uno, retracuta en el otro o no. Si, entonces los inyecta todos para tratar de mejorar todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!